Amor, ya sé que es imposible perdonar Las noches que yo no te pude dar Y cancelado entre las luces, escribiendo tus silencios Amor, ya sé que nada queda por decir No hay palabras que me acerquen a mí Puse mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer El secreto inventamos, y en el fuego murió Quema todo solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos, amor Pico y pala No te confundas Amor Amor Si eres mi rosa preferida, fuiste mi mejor canción Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer El secreto inventamos, y en el fuego murió Quema todo solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis sueños, ahora que te estoy perdiendo Te recuerdo en mi piel, y no puedo creer El secreto inventamos, y en el fuego murió Quema todo solo beso a nuestro amor Te recuerdo en mis brazos, amor Pico y pala No te confundas 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 Gracias por ver el video.